¿Qué pasa con la asunción de Julián Domínguez? Lo que va a hacer flamante, Ministro de Agricultura, es levantar el cepo que tienen las exportaciones de carne vacuna. Veremos, ¿no? Mariel maneja muy buena información desde lo político y está allí en la dureza del poder. Por lo tanto, desde otros ámbitos del poder maneja este nivel de información. Yo sigo siendo escéptico, me gustaría ver la determinación. No obstante ello, tenemos que analizar lo que está pasando con esta limitación que hoy tienen las exportaciones de carne vacuna en el país. La semana pasada dejó de faenar, y aquí lo tuvimos, al CEO de Black Bamboo, este frigorífico importante de la provincia de Santa Fe, que tiene el 80% de esa actividad vinculada con las exportaciones de carne vacuna. Pero la mayor dureza atraviesa a los más desprotegidos, a los laburantes de la industria frigorífica, que están sufriendo suspensiones, como pasó la semana pasada en Black Bamboo, suspensiones en otros ámbitos de faena, y hasta trabajar con garantía horaria, lo que implica hablar de menor plata en el bolsillo a fin de mes. En una Argentina donde la dinámica de la inflación nos pega a todos, y le pega al que menos tiene. Por eso estamos en contacto ahora con Gabriel Vallejos, secretario de Gremial de una de las cámaras, una de los gremios que nuclea a los trabajadores de la industria frigorífica, FETSICARA. Gabriel, gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Gracias a Dios, muy bien. Primero preguntarles cómo están ustedes, los trabajadores de la industria frigorífica, con estas medidas que por ahora persisten en la dinámica política de la Argentina. Limitación de exportaciones y cuáles son las consecuencias para ustedes. Bueno, la verdad que nosotros seguimos muy preocupados. Nosotros alertamos desde un primer momento que esta medida iba a ser perjudicial para los trabajadores. Si bien entendemos que alcanza a cuidar la mesa de los argentinos, pero alertamos desde un primer momento que para nosotros puede ser muy perjudicial en tanto y en cuanto a que nos bajan las horas de faena, de trabajo, y fundamentalmente la preocupación por llegar a perder algún puesto de trabajo. Hoy por hoy, ¿se han perdido puestos de trabajo? ¿Ha habido suspensiones? ¿Ha habido despidos? Mirá, en la provincia de Santa Fe hubo algún cese de contratos de alrededor de 150 trabajos. En lo que es nuestra federación, en el conurbano, solamente quizás adelantamos vacaciones y quedó mucha gente en garantía, lo que para nosotros ya es grave, porque trabajar en garantía horaria equivale a un 40 o un 50% de reducción de salario. Así que no quita gravedad. Si bien todavía no hay despidos masivos, pero no quita la gravedad que estamos perdiendo más a salaria. Y un 40 o un 50% es un golpe durísimo en esta dinámica que tiene la Argentina, que tiene el mundo en realidad. Ahora, Gabriel, ¿cuánta gente está presidiendo garantía horaria? ¿Se puede mensurar eso? Mirá, la verdad que nunca tuvimos todas las plantas en la misma situación, algunas venían trabajando al 80, algunas al 60%, algunas pararon 15 días, adelantaron vacaciones, pagaron garantía. Y en lo que es nuestra federación, alrededor de 20.000 trabajadores. Ah, es muchísimo, es muchísimo, es impactante el número. No, sin duda, sin duda. Inclusive hace 15 días una planta de Quilmes anunció el cierre. Bueno, después de gestiones gremiales con el Ministerio de Provincia, logramos que la planta siga trabajando a un nivel más bajo, pero por suerte sigue trabajando. ¿Pudieron conversar con funcionarios tanto de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Trabajo de la Nación? Bueno, ahora está todo convulsionado desde la política. Pero pensando en llevar a cabo algún tipo de políticas concretamente, a revertir esta situación de cierre o limitación de exportaciones para que la gente pueda reencauzarse en lo laboral. Mirá, desde un primer momento nosotros hemos mandado escritos tanto a Secretaría de Comercio, a Ministerio de Trabajo, inclusive a Casa Rosada. La verdad que en ningún momento nos han llamado. Nosotros queríamos ser parte de la cadena, de la carne, por parte nuestra. O sea, lo que más nos interesa y lo que presentamos son los trabajadores, que es el último eslabón, pero para nosotros es fundamental, sobre todo en estos momentos que no abunda el trabajo, que estamos saliendo de la pandemia. También recordarte que siempre fuimos trabajadores esenciales y nunca paramos. Sí, claro, claro. Y nada, después a ver lo que todos sabemos. Nuestro país, si tiene una fortaleza, creo que una de ellas es la carne que nos puede sacar de esta crisis mundial. ¿Qué tipo de acciones van a seguir en las próximas horas? Pensando además que también van a cambiar los interlocutores, porque a partir de las 4 de la tarde va a haber un cambio de gabinete formal, tanto en la Nación como ya se está dando en la provincia de Buenos Aires, Gabriel. Mirá, por el momento nos mantenemos expectantes de que el funcionario a quien le toque ocupar la cartera, la cartera tenga otra mirada, que nos convoque y que nos haga parte de esta problemática. Si bien sabemos que solo el 20, el 30% de la carne se exporta, pero hay un grupo significativo de trabajadores que la están pasando mal a raíz de esta medida. ¿En algún momento ustedes habían evaluado la posibilidad de una movilización a Secretaría de Comercio? Ya cuando se pergeñaba esta política que todavía está vigente. ¿Evalúan esa posibilidad o la desecharon? No, nunca la desechamos. Si bien siempre fuimos cautelosos y sabíamos que había reuniones y esperamos también el 31 de agosto a ver cuál sería la resolución final, no descartamos que si esta medida profundiza, seguramente vamos a tener que volver a reunirnos con todas las filiales y evaluar nuevas medidas. Porque como te decía antes, la verdad que si todavía no hay despidos masivos, pero ya que perdamos un 30 o un 40% de masa salarial, es muy importante y muy complicado para nuestro sector. Y el Estado que está repartiendo ayuda salarial o monetaria a buena parte de la sociedad que está sumida en una situación muy delicada, ¿asiste con ayuda a todo este personal, a todos estos trabajadores que han resignado como consecuencia de una medida política el 40% de su salario? No, no. No, no. Justamente nosotros cuando enviamos los distintos pedidos para reunirnos, primero, como te dije antes, queríamos participar de lo que es la cadena de la carne, porque nosotros si hay algo que realmente nos interesa es que haya mucho trabajo en todo, en toda la cadena, porque esto empieza por allá, en el campo, sigue con los fletes, con los frigoríficos, las exportaciones nuclean la verdad que muchas fuentes de trabajo. Y después realmente nos sorprendió que no nos hayan llamado y no nos hayan ofrecido algún tipo de ayuda económica por las horas y por el salario que venimos perdiendo. Gabriel, te agradezco mucho este contacto con nosotros, sabés que acá siempre tenés la puerta abierta para cualquier tipo de inquietud que quieran expresar ustedes. Muchísimas gracias. Gabriel Vallejos, secretario gremial de FETSICARA, charlando con nosotros sobre la problemática que ocurre a los trabajadores de la industria frigorífica. Es impactante cuando uno analiza el número 20.000, 20.000 trabajadores están cobrando el 40% menos de su salario real, cuando todo el mundo está tratando de pelear por paritarias para emparejar el proceso inflacionario que se le fue de cauce al gobierno, que proyectaba el 29% en el presupuesto fijado para este año, antes del cierre del año pasado, y que ahora en el nuevo presupuesto pone un objetivo del 45% en materia de depreciación de la moneda y por lo tanto de la capacidad de consumo. Y 20.000 trabajadores, que fueron trabajadores esenciales además en medio de la pandemia, están recibiendo ahora de buenas a primeras, hace dos meses, tres meses, por una determinación política, el 40% menos de su salario real. Y ahí no hay ayuda de parte del Estado tampoco. La verdad que no cierra, desde el análisis no cierra bajo ningún concepto.